La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en todo el país ha realizado ollas populares que están ligadas con un reclamo por la emergencia alimentaria, por enfrentar este contexto que afecta a muchos argentinos ligados con no poder acceder a esa canasta básica, la pobreza, la indigencia y el no poder recurrir a la comida durante todos los días con la nutrición que se requiere, con los condicionamientos que hoy existen en materia económica. Lo decíamos, ha sido muy fuerte la participación en todo el país. Hoy habrá un cierre en Capital Federal sobre la 9 de julio. Estamos con integrantes precisamente de la Confederación aquí en el Living de Telero Federal. Ambos, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Muy buenas tardes. Sí, hoy estuvimos participando de una jornada nacional de lucha donde se han hecho alrededor de mil ollas populares en todo el país. Nuestro aporte fue una olla popular bastante masiva que la realizamos en Barrio Alberdi, en el comedor popular de Barrio El Pulmón, donde además de los vecinos de ese barrio estuvieron participando vecinos de otros barrios donde tenemos laburo territorial, digamos, y estamos trabajando en marco de la economía popular como Barrio Balaco, Barrio Bando Norte, Las Delicias, Barrio Río Limay. ¿Cuáles son las consignas de esta jornada? En primer lugar, que se declare la emergencia alimentaria, como bien decía, porque estamos viendo que la inflación ha avanzado en mayor medida, en porcentaje. No nos gusta hablar del porcentaje porque esto es hambre, más que no es algo concreto, pero la gente no está accediendo a la canasta básica, no estamos llegando a la canasta básica y en nuestros comedores, merenderos, cada vez mayor el número de personas que se inscriben, que se anotan, cada vez más seguido tenemos que hacer la partida o el reparto de insumos. Antes lo hacíamos cada tres semanas, ahora todas las semanas tenemos que estar reponiendo en todos los merenderos, comedores, con recursos de CETEP, con también hemos golpeado las puertas de la subsecretaria de desarrollo de promoción social en el municipio y estamos abordando eso cada vez más difícil lo que es seguridad alimentaria. ¿Cómo se da esa vinculación de las diferentes ciudades a través de la CETEP? ¿Cómo es que logran ustedes nuclear los movimientos sociales, el trabajo barrial con lo que sucede en todo el país? Y la CETEP es una, bueno, es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, es una corriente nacional, digamos, que la CETEP está nucleada en varias organizaciones, dentro de la CETEP es algo mucho más amplio, nosotros por ejemplo somos militantes del movimiento de Habita, pero también hay agrupaciones grandes como Seamos Libres y acá en Río Cuarto también es mucho más amplio, en el caso nuestro se están sumando los compañeros del Centro Cultural Mulato Mulé, centros de jubilados, como es el Centro Jubilado Norma González de Barrio Feria, una cooperativa que se llama Condor Wasi, que son compañeros productores de agricultura familiar, pequeños productores. Observamos que en todo el país ha sido una participación activa que lo que busca reflejar, nosotros incluso lo planteamos en la consigna, es no afectar con piquetes, que ha sido una medida tradicional y que muchas veces es cuestionada por un sector de la sociedad, sino reflejar ese concepto del hambre y la necesidad de una respuesta alimentaria diaria, nutritiva, que llegue a todos los sectores. Sí, nosotros ahí un poco, es una jornada de reflexión, nosotros con los compañeros, el laburo de base, porque la CETEP es mucho más que una herramienta sindical si se quiere, porque en principio intenta, como dice el compañero, representar a los trabajadores informales, o en negro, o como nosotros decimos en nuestras reivindicaciones, los últimos de la fila. Y implica también un laburo comunitario, es decir, las familias, desde los apoyos escolar, la copa de leche, y aportamos también salir un poquito más allá de la copita, sino también hablar sobre salud y qué está pasando en nuestros barrios, cómo los podemos mejorar y charlar cómo hacemos para, bueno, hacerle frente al ajuste. Y las políticas, de alguna manera, no son cuestiones naturales, es decir, lo que estamos pasando hoy en día en Argentina son producto de decisiones políticas. Por lo tanto, nosotros también nos juntamos, reflexionamos, intercambiamos ideas con los compañeros y buscamos una idea propositiva, salir adelante. Porque, de hecho, el mercado laboral, nosotros sostenemos que bajo el sistema actual de mercado, de ganancia, la lógica de ganancia, y bueno, bajo la lógica del capitalismo, es limitado. No hay para todos, por lo menos en los beneficios que tienen los trabajadores en blanco, ¿no? Pensamos que hoy en día en Argentina son trabajadores de élites, ¿no? Todos podemos acceder a esos beneficios, de obra social, jubilación. ¿Y cómo se da la economía popular? ¿En algún momento se describió, por ejemplo, a través de lo que eran los espacios del trueque, las ferias populares barriales? ¿Este es el concepto, la esencia de la economía popular? Porque la gente no se queda en la casa, digo, tomando mate, o la gente genera su propio trabajo también, su fuerza laboral. Busca la moneda, busca llevar el pan a la casa. Es ahí donde surge lo que es la economía popular, desde lo que son los carreros, los que venden pan, el corte césped. Nosotros tratamos de darle organización y articulación, un entramado productivo también, ¿por qué no? ¿Hace cuánto que hacen este trabajo sostenido en el tiempo como organización? Nosotros, desde que estamos planteando la economía popular, hace alrededor de dos años, a nivel nacional, hace más, hace un poco más, porque es el actor al cual el Estado no llegó. Son los compañeros al cual el Estado no llegó, por eso decimos que se inventa su propio trabajo. Son los changarines, como decía el Teo Carrero, cartoneros, artesanos, los informales, pero que generan... Y los primeros que sufren la crisis, ¿no? Claro. Porque cuando se vacían los aspectos inflacionarios, la situación laboral, cuando se vacían esos sustentos para evitar caer allí, el que está en negro cayó hace tiempo, ¿no? El changarín pierde inmediatamente esa posibilidad. Nosotros decimos que cuando se pierde un puesto de trabajo formal, se pierden cuatro informales. Porque cuando un compañero que tiene un trabajo estable, con un sueldo fijo, pierde su trabajo, ya deja de darle la changa al pintor, al albañil, al compañero que le cortaba el césped, deja de comprar el pan casero a la compañera que producía. Por eso decimos que es muy fuerte, cada vez se nota más. Y sí, en el primero que repercute son en los sectores primarios, digo, de la economía. Nosotros aquí en esta mesa hemos dialogado con, bueno, mandatarios municipales y también con algunos referentes de la iglesia y ahí siempre nos dicen y coinciden que esas instancias son las primeras que golpea la gente en pedido de ayuda. Supongo que sucederá lo mismo en los comedores, en los clubes. Y vos recién decías que no hablan de porcentajes. Pero, ¿ustedes creen o perciben que esa demanda social ha ido aumentando? Sí, sí, ha ido aumentando notoriamente. Y es más, nosotros estamos luchando. Cuando vos decías que es la implementación plena de la ley de emergencia social, uno de los puntos básicos que no se está cumpliendo es que los movimientos populares, nucleados en tres grandes espacios, que serían CETEP, Barrio de Pie y la CCC, que es la corriente de la cita combativa, que son los tres más grandes espacios que vienen trabajando la economía popular, se sienten en el Consejo de Salario, que es donde se discute la canasta básica, el monto de la Asignación Universal por Hijo, donde se discute cuál es el mínimo vital y móvil. Eso nos está repetitando y nosotros decimos que casi arbitrariamente el Gobierno Nacional, hace casi un mes, el 28 de junio, estimó como salario mínimo vital y móvil 10 mil pesos. Nosotros entendíamos, los movimientos populares y también la CGT, entendíamos que tenía que estar alrededor de 14 mil pesos. ¿Qué implica la emergencia alimentaria? ¿Qué significaría la práctica de la emergencia alimentaria? Bueno, con la desocupación y la crisis social, nosotros nos topamos en nuestro laburo territorial con gente que tiene hambre. En primera instancia nosotros peleamos por garantizar lo mínimo necesario los valores nutricionales para los chicos. Según, bueno, hablando de porcentajes, según la UNICEF, para el 2017, en Argentina hay 6,5 millones de pobres de niños, de 0 a 17 años, de los cuales 1,3 millones están en extrema pobreza. Y eso se ve claramente reflejado todos los días en nuestro laburo, en otros merenderos por ahí que la CETEP también aporta. Se ve duplicado en la demanda de los niños. No estamos llegando a la canasta básica. Los trabajadores de la economía popular no están llegando. Por eso nosotros peleamos por un salario social, que la función del salario social complementario es ayudarle al trabajador de la calle, al ambulante, al que está en negro, que llegue, que se acerque a lo que es la canasta básica. Claro, esta emergencia alimentaria es lo que garantizaría a través de ese subsidio que no tengan que estar buscando dónde encontrar ese alimento, sino que haya un instrumento del Estado constante, mensual, para que se garantice por lo menos el alimento. Sí, y es importante también recalcar que en el marco de la emergencia alimentaria serían compras institucionales que haría el gobierno a los pequeños productores, digamos, para reforzar también la economía popular. La canasta básica incluye alimentos como carne roja, leche, huevo, cuestiones que uno cuando va a buscar el bolsón, digamos, no vienen esos alimentos generalmente, que son básicos en la nutrición de nuestros pibes. ¿Perciben ustedes en los barrios que en la canasta nutricional hubo un desplazamiento de algunos alimentos que son más caros, como las verduras, las carnes? Mira, con respecto a los lácteos, indistintamente si es yogures, quesos o leche, en referencia al 2015 al año corriente, aumentó entre un 20 y un 30% más en los precios. Y esto no queda solamente en un dato porcentual, como dice el compañero, no queremos discutir eso, pero sí vemos que según la UCA y otros estudios, disminuyó la leche, el consumo de leche un 25%. Se deja de comprar. Totalmente. Entonces nosotros, bueno, lo vemos en la calle eso, que los pibes o las familias no están consumiendo bien. Y el dato también a recalcar es que es de hace del 2002 que no se ve tan bajo consumo, por ejemplo, de la leche. Bueno, claro, la caída de la leche se produjo en todo el país. Es un alimento sustancial para nuestros chicos. Jorge Benítez y Gustavo Corbalán, integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Muchísimas gracias. Queríamos dar esta radiografía de una protesta que se está dando en todo el país, que a partir de las 19 tendrá el cierre en Capital Federal con una movilización por la 9 de julio. A ambos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.